Los que pasaron una empresa del Estado de 400 empleados como tenía en el 2002 a 970 personas como heredó el gobierno de Cambiemos hicieron salvajismo e irresponsabilidad y son los responsables de esta situación que estamos viendo ahora. No se puede hacer cualquier cosa con la plata del Estado, no se puede hacer cualquier cosa con la plata de los contribuyentes, no se brindó ningún nuevo servicio porque motivó que pasaran de 400 personas a 900 y pico. Eso es una irresponsabilidad enorme, enorme. Y nos toca a nosotros, yo lo digo con toda franqueza, por supuesto que te duele que haya tipos que se queden sin trabajo y familias y uno piensa en eso, que teníamos que hacerlo, si no todo lo que hablamos acá hace un ratito es una hipocresía. Tenemos que achicar el gasto superfluo del Estado. En un momento, te agrego Diego, donde todas las agencias de noticias en el mundo están definiendo su razón de ser. Porque vos acá tenías, en el escenario de hace un año, no hace mil, tenías DIM, una agencia privada de la cual el timo de hoy era el accionista. Se cerró. ¿Por qué se cerró? Porque probablemente había que redefinir su razón de ser. Noticias Argentinas. La otra agencia privada está con un programa repro del Ministerio del Trabajo con 90 trabajadores. DIM tenía 120. ¿Cómo usted la me va a sostener en 970? ¿Es el Estado un aguantadero? ¿Por qué no somos valientes y decimos, señores, cuando hablamos de que tenemos que reorganizar el gasto del Estado, que tenemos que invertir en las universidades, que tenemos que invertir en ciencia y técnica, tenemos que terminar con el gasto superfluo? ¿Y qué pasó con el periodismo y la información durante estos últimos 10 años? Hay otras formas. Está Internet, están las redes. Yo defiendo que tiene que haber una agencia pública de noticias básicamente para luchar contra las fake news y las noticias falsas. Bueno, hay un tema. Hay un tema, perdón. Me permite. Yo me tomo el último párrafo. Hace dos meses que no funciona. Irresponsablemente tomado con un nivel de violencia por parte de algunos delegados, golpeando a sus propios compañeros. No funciona porque golpean a sus propios compañeros. Esa es la verdad. Y yo vengo acá y lo denuncio. Y por supuesto que después también tengo que andar hasta custodiado por las amenazas que recibimos nosotros y nuestras familias. Pero hay que actuar. Si no actuamos, dejemos que toda Argentina siga. Dejemos que todo siga un viaje a la pepa. Bueno, me permiten un segundo. Hay una objeción fuerte al criterio de los despidos. Nadie niega que hubo mucha gente que fue arribista del último momento. Sabemos cómo se intervino, cómo era el criterio de edición. Absolutamente sesgado. Todo eso lo sabemos. Pero también sabemos que hubo mucha gente despedida de mucha trayectoria, de muchos años. Y ahí hubo una frase para la fecha de los despidos. Vos dijiste, hoy ganó el periodismo. Como que sí había un salto de calidad. Y por ahí era injusto con un montón de tipos. Y, digamos, tipos incluye el género femenino también. Que venían de muchos años ahí. Dos cositas de esas. Como muy desatendidos y como muy lastimados. Cuando hay gente que por ahí, periodistas en serio. No puestos con un paracaídas por la cámpora. Dos cositas de esas. Dos o tres. Primer punto. Vos considerás que algún proceso de estos nunca... Siempre es doloroso. Segundo. La empresa se más que duplicó en 10 años. Si nosotros... ¿Sabés cómo se meditó esto? ¿Cómo lo meditaron? No yo, los directivos de Telam, que son reconocidos periodistas. Porque el señor Poussat, que es el presidente de Telam, son reconocidos periodistas. Y el señor Carpena, que es el vicepresidente de Telam, son reconocidos periodistas. Y los gerentes son reconocidos periodistas. Los que están tomando estas decisiones también son reconocidos periodistas. ¿Qué hubiera pasado? Yo voy a la pregunta. El argumento contrafáctico. Se hubiera sacado a los 450 tipos que metieron... Que metió el kirchnerismo en 10 años. Eso te hubieran dicho inmediatamente, es persecución ideológica. Pero para que no te digan eso, entonces... El criterio fue el criterio profesional que tomó la dirección de la empresa. Opinable como cualquier otro. Pero fue un criterio profesional. Porque si no... Pero si es opinable, es reparable. Acá de lo que se trata, es de que si efectivamente, en todo proceso de este tipo, suceden, digamos, anomalías, como por ejemplo, digamos, arbitrariedades. Sin embargo, yo no conozco que eso se haya revisto. Perdóname, sí, estás equivocada. Se revisaron... Entonces, me alegro muchísimo. Se revisaron 22 casos y 22 más. Sí, claro que se reviste y se revisó. Fernán, igual... Acá hay una cosa que me parece que nadie tiene en cuenta. Obviamente, la tecnología cambia, toca, me entiendo, estamos en un sistema capitalista. Funciona como funciona, todos sabemos las reglas. Ahora, una cosa es que el Estado eche 300 personas en el contexto de una economía que está creciendo, recuerdo el año 2017, y otra cosa es que el Estado eche 300 personas en el contexto de una economía que está a las puertas de una crisis, donde es prácticamente imposible conseguir trabajo porque la economía argentina no está creando trabajo. Entonces, esas 300 personas, que posiblemente tengas razón en la manera en que las describiste, no conozco en profundidad ese punto específicamente, pero básicamente lo que ocurrió con TELAM es que expulsaste... No que expulsaste, perdón. Se quedó sin trabajo gente que difícilmente va a poder conseguir trabajo porque la economía argentina que maneja este gobierno no está creando trabajo. Pero no todo el mundo merece tener... No, yo no estoy de acuerdo. Para ver qué decimos. Yo describí algo, ¿eh? Yo hice una descripción. Yo no estoy de acuerdo. Que el Estado... Te estoy escribiendo. ...que el equilibrador del trabajo de los problemas de la economía... Cada vez que quisimos resolver los problemas sociales con empleo público, a la Argentina le fue... No, de ninguna manera estoy sugiriendo eso. Lo que digo es, una cosa era el año... No podés estar ajeno a esa situación. En el año 2017 la economía argentina creció 3%. ¿Sabés cuánto va a crecer este año? 2,4% negativo. No consiguen más trabajo esa gente. Hay otra empresa que nosotros administramos... Es una descripción, ¿eh? La radio y la televisión argentina. Nosotros estamos tratando de hacer lo mismo ahí. Estamos con una medida que es dura. Que es sin aumento. Aumento cero, pero tratando de no hacer ningún despido. Es otra cosa. Y lo tratamos tratando de hacer. En Telam, y te lo voy a decir claramente, hubo 61 paros. 61 paros. Cuando la empresa cumplió 61 paros en los primeros dos años. Cuando la empresa cumplió a rajatabla con todos los convenios laborales. Una empresa que estaba tomada. Ahora, vos decís esto. Vos decís esto. Dicen, no, usted está haciendo discriminación ideológica. Yo describo. La primera cuestión fue el equilibrio y la sustentabilidad de la empresa. Y lo segundo, digo, además, hubo... Fue rehen de la mala política. Y fue rehen de la mala política. Lo que se cuestiona un poco es la forma, ¿no? Porque ustedes habían empezado en algún momento con retiros voluntarios. Y, bueno, de pronto, en la noche a la mañana, hubo esto que fue meter el cuchillo, ¿no? No había otras formas. Digo, los dos años y medio... Porque ya cuando entraron había el doble de gente, ¿no? Sin embargo, pasaron dos largos años. Pero, por supuesto. Pero yo digo, ¿con qué cara? Yo los miro a todos ustedes a los ojos, a los cuales tengo enorme respeto. ¿Con qué cara yo los miro a todos ustedes a los ojos? Después de la primera parte de este mismo programa, se digo, Hernán, ¿qué estás haciendo ahí? Si ustedes saben, todo el mundo sabe lo que pasaba. Todo el mundo sabe. Insisto, esta misma empresa no pudo hacer sostener DIN con 100 personas. Acá había 970. No hay un motivo de reflexión en eso. Sí, hay un motivo de reflexión. No es medio, perdón, y no quiero... No es medio un pensamiento medio mágico de decir, tomemos los detalles de la situación. Y a mí me duele más que a nadie. Por eso, en el mismo momento, depositamos las indemnizaciones. Todos, sin chicanear hasta el último peso. Y además, déjame decir toda la cosa. Todos los argentinos, todos, los que estamos acá, les voy a decir dos cifras. Invertimos 2 millones de pesos por día en TELAM. 2 millones de pesos por día, al día de hoy, lo estamos invirtiendo en TELAM. Segunda cuestión, el promedio de las indemnizaciones es de 1 millón de pesos. ¿El promedio? ¿Promedio? El promedio. Son 350 despidos con 354 millones de pesos de indemnización.